... y Villa Vicencio. En más noticias, en Televista más de mil estudiantes se beneficiarían del comedor escolar de la Normal Superior, Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande, en la Banda Oriental del Atlántico. La gobernación de este departamento está invirtiendo más de 130 mil millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura educativa en 120 instituciones. Con el propósito de que el acelerado proceso de mejoramiento de la infraestructura educativa conlleve al mejoramiento del nivel educativo entre los atlanticenses, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa hizo entrega oficial de un comedor escolar que beneficiará a más de mil estudiantes de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima en el municipio de Sabana Grande, al oriente del Atlántico, donde se forman las futuras maestras. La obra tuvo un costo de 400 millones que incluyó un sistema de drenaje de aguas lluvias, con lo que se completa el proceso de mejoramiento de salubridad de la institución. La rectora del colegio, Aldina Alfaro, sostuvo que asume el reto que le ha encomendado el gobernador de convertirse en modelo de lo que debe ser un restaurante escolar. Yo pienso que es el broche de oro a un trabajo en equipo. Personalmente he sentido que, como lo manifestaba al inicio de la inauguración de la obra, el lema tanto de la gobernación como de la alcaldía municipal se ha cumplido en estos cuatro años, donde unidos todos se puede lograr, donde juntos lo lograremos, ¿verdad? Entonces, como usted ahorita lo decía, la normal es el departamento del Atlántico, y en cada una de sus acciones imprime esa huella y la hace con esa responsabilidad. Tenemos una gran expectativa con respecto a la obra, y es poder convertirnos en un modelo de cómo debe funcionar un restaurante escolar aquí en el departamento del Atlántico. Para mí es una satisfacción muy grande, primero que todo, porque gracias a este comedor nosotros podemos tener una mejor calidad de educación, y pues es muy favorable para las niñas de primaria. Para todos los amigos, para comer, para que los papás no hacen tanta plaza. El sabor de la leche más rica de hoy.